Ven para acá. Juan Sebastián. Salta, salta, salta. Uno, dos, tres. Eso, eso. Salta, salta, salta. Salta, pequeña langosta. ¿Cómo salta? Bien alto. Salta, Juan Sebastián. Oye, cuidado que se pasa ahí al buzón, ahí, ¿eh? Oye, oye. Osu. Osu, ¿cómo salta ese chiquito? ¿Qué tanta fuerza tiene? Osu. ¡Oh!